Youtube estamos aqui en un nuevo video para este canal y esta vez estamos en un video de Call of Duty en el nuevo modo de Zombies y estamos en modo facil asi que soy nuevo probando este modo no lo he jugado sobre el tutorial asi que no voy a poder un arma de inicios voy a hablar a ver si puedo conseguir nuevas armas, mejores armas aqui que van a entrar no? construimos vamos a ver que no existen mas Zombies esta es la ronda 1 de 8 y vamos a ver dos ronda 2 y por aqui viene esta no es la mejor era para matar asi que estoy intentando aguantar aqui aqui que es esto? ehh como de manera que es eso? ehh soy nuevo en el juego de Call of Duty modo Zombies y tenia una cuenta mas grande pero esta es de cuenta menor asi que ehh no hay mucho puedo saber que donde estaba esto? donde estaba? ehh donde estaba? donde estaba? aqui? no? ehh donde era? aqui? una arma buena, una buena, una buena en serio? que sea son franco tirador? no te coya? es que no te creo? otra arma a ver? como se llama la arma? ehh esta? ehh la de rayos? que es una pistola? se me acaba de olvidar el nombre pero? ehh que era potente? era la mejor arma que hay? no me acuerdo donde traigo el nombre bueno estamos en la ronda 3 a ver si pasamos esto rapido ronda 3 de eso faltan 3 zombies que estan aqui arriba si si ya vamos para la ronda 4 cuarta ronda no quiero abrir aqui 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 esto es el ascensor creo que baja no bueno si obvio el señor baja no sube bueno si sube bueno me entendieron bueno tengo zombies de atras bueno esta algo no es tan, tan mala al huele no No, 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 no. A ver si se le escapa el dedo porque es como que los otros son muy pequeños. No harán. Y más. Creo que yo me eliminé todos los homens de esta ronda. A ver, a ver, si ahí. ¿Dónde estaba la caja? Siempre se me olvida esto de la caja. Aquí no. ¿Dónde era? Aquí no. Ah, esa es la ronda de los lobos. Que no me gusta para nada. Malditos lobos. Muéran. Mis compañeros, me están matando. ¿Qué es eso? Ah, yo me he hecho eso. Muerto. 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 ¿Eso qué es? Menosión máxima. Aquí no sé, no quiero meterme ahí. ¿Dónde está? Está la cajita. Voy a comprar una mejora de daño. Y lo voy a bajar. No, casi yo voy a estar en fuerza. Ese es un baboso. Muerto. Ah, ¿por qué solo a mí? Hay cuatro compañeros más. No. Muertos. ¿Pero cuántos hay aquí? Y un compañero se murió. ¿Pero cuántos hay aquí? Dios. Y... Están todos los zombies. Ayúdenme, compañero. Voy a coger una granada. Eh... Por ver ese tipo de cosas. Y a ver... A ver si... Es que... Bueno, que por aquí habrá mejores armas, ¿no? No. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Eso! ¡Eso! WOW 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 Woo Grenada Rápido Pero cuántas Cuantos zombies, pueden decir personas, pero no son personas voy a coger uno de estos a ver que me salio? no se pero lo voy a coger y voy a mejorar voy a meter el labio frio por 3 segundos al matar voy a meter la salud voy a mejorar el daño y la salud voy a dejar este vivo para intentar conseguir una mejor arma y se esta a punto de acabar las balas de esta pero según yo se considera aqui no? las armas al azar queda aqui 47 3 por 2 que? 2 la puntacion no me persiguen 2 aqui que hay? aqui que hay? que es esto? creo que no fue buena idea metelo aqui que que hay? eso que es? que asco que asco nooo mejor que esto mejor que nada algo mas algo mas algo mas otra vez franco tiron que suerte de verdad otra cosa otra cosa porfa porfa la esa que? la era 4 me la quedo es la misma dios 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 vamos vamos eso que es? que arma es? bueno vamos contra el jefe a ver no pude no pude llevarme a ver que queria que era la pistolita esa de rajos creo que que lanzaba pero no me acuerdo el nombre exactamente ahorita pero si si no acuerdo cual pistol es y con el perro que sale una langosta del suelo bueno primero es para los misiles creo que es bueno bueno que viene por mi que viene por mi ayuda compañeros que es eso? 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 no mis misiles se estan muriendo no mueran mueran voy a mirar los primeros zombies luego a verse a la gran gigante el otro misiles que es? no se que es esto no hace nada de daño que es eso? que es eso? que es lo mismo suerte eh venga venga corre 일�ame el misil el, el misil el misil el misil Abre la boca Otro misil, otro misil Otro misil Quita Otro misil Corre, 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 corre ¡Ah! Corre, 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 no me da nada Abre, sigue, no me esta persiguiendo por nada Corre, corre Corre No hay más desiles Explota Buah, estos pelos no han hecho nada de daño No Qué es eso, qué es eso No, qué es esto, no Ayúdame No te creo Me voy a morir Me voy a morir Rigo Okay Ahora se puede salvar al compañero No se murió Acá corre Muere, muere a la cama, eso es un modo fácil, yo siempre está todo buenísimo, muere, muere, se acaba de morir otro compañero, pero paren de morirse, que viene a por mí, que viene a por mí, no, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no puedo armar los compañeros. Ya nada, muere, muere, esta armadura montada para cargar, quiten esos árboles, va por ti compañero, no mueran, no mueran, para atrás, ay ay ay, no te creo que solo quedo, quedo yo y otro compañero, lo maté, vamos, ese es el modo fácil, así que no está tan complicado, bueno, vamos a ver que nos dieron, y cuánto daño hicimos, a ver, a ver, 14.000 de año, no, 141.015 de año, 71.951, y que me dieron, a ver, bueno, no está mal, y subimos de nivel, y nos dan, y nos dan, una, eh, eh, completamos unas visiones, y, ya que le damos, porque le damos una partida rápida, así de, eh, multijugador, a ver que tenemos, aquí está, la guadaña, que es la guadaña, que es la guadaña, o, el, el, este, las llamas, el purificador, va a quedar el purificador, que sirve que es un toquecito mejor, le meté la guadaña aquí, vamos a ver, contra quienes nos tocan, a ver, a ver, a ver, nivel, nivel 20, nivel, 14, 16, 21, voy a saber, mozo, el Call of Duty, es que, es tan realista, así, va a desgrotar en el agua, bueno, vamos a ver, a ver, a ver, que tal nos va, a ver, 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 que puntería más malas, ya nos, ya me mataron, no te estoy creyendo, a ver, 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 aquí, a ver, 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 18, 7, bueno, no vamos mal, también vamos muy bien, aquí, y se fue, a ver, como, pero, porque se agacha, no se dice que se agache, vamos a ver, soltamos esto por aquí, tengo que mejorar mucho mi puntería, no una para la espalda, a ver, donde están, donde están, hay demasiados, pero no se, como, que, como me mato, que, si, claro, y me quita en el purificador, no te creo, es que, se llama suerte, y me mato otra vez, con un roca sabor, no te estoy creyendo, de verdad, no te estoy creyendo, que están remontando, que hay un campero ahí, vealo, me están disparando otros, no te creo, están disparando tres, tres, ahhh, treinta y uno, veinticuatro, ahí viene alguien, no te creo, solo están muriendo, mis compañeros, mis compañeros, solo están muriendo, treinta y cinco, treinta, compañeros, vamos, no mueran, no mueran, no te creo, no te estoy creyendo, no te estoy creyendo, que vamos a perder esto, no se puede matar eso, no se puede matar eso, quien me mata, quien me mata, que paso ahí, muerto, muerto, vamos a ver si podemos, sacar en racha, cuarenta y cuatro, cuarenta, 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 última kill, enserio, enserio, que suerte tiene la gente, si la última, vamos, apenas, por casi nos ganan, apenas lo mate, y vamos a ver cuantas, cuantas nos matamos, ahora, a ver, a ver, cuantos puntos y experiencia, me van a dar, rápido, sufrí el segundo mejor, por dos puntos, en serio, a ver, a ver, a ver, 19 kills, 15 kills, bueno, MVP con 15 kills, bueno, asistencias, bueno, amigos de youtube, hasta aquí llega el video de hoy, eh, eh, fue, por problemas, de estudio, y celular, que no puede grabar videos, en estos últimos, casi, diez meses, que llevo sin subir video, y, bueno, hasta aquí queda el video, chau, chau,